Música 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 Es todo duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, observa a mí Que sigamos rompeando aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompeando y los sigo Que sigamos rompeando aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y dos, 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 dos Y dos, 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 dos Y dos, 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 dos Y dos, 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 dos Y dos, 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 dos Y dos, 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 dos Y dos, 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 dos Y dos, 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 dos Y dos, dos, dos Y dos, dos, dos Y dos, dos, dos